A mí me quedó la sensación de que Di Plácido si ponía una marchita más le podía ganar en velocidad a Silva y quedar casi cara a cara con el arquero, ¿no? Estuvo pendiente de los que llegaban. Va a venir el corner ahora por la derecha, señores. Está por allí al yendo. Vende el centro al área, atención, el centro, el primer palo. El rebote le queda nuevamente al jugador de Atlético que va a poner el centro al área. Pasado, pasado, lo canta y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Palomino! ¡Gol! ¡El lejano! ¡El lejano! ¡Que hace historia en Cochabamba! ¡Cosecharás tu siembro Atlético! Tanto sacrificio, tanto orden táctico y tanta irreverencia en este segundo tiempo tenían que traer sus frutos. El centro al área derecha de Barbona y Palomino. ¡Palomino! ¡Uno de los que menos había aportado! ¡El epic, el suelo y el cabezazo! ¡Puso el uno a cero para Atlético! ¡Así es el fútbol! ¡Palomino! ¡Que entró casi por la ventana este partido! ¡Pone el uno a cero para Atlético! Lo vivió Quarantina 8, 98.1 con los relatos de José Pepe Trecán y con comentarios, Daniel Curita Molina. Y bueno, las cosas que tiene el fútbol de un Palomino que no tenía rodaje, le dieron la oportunidad y ahí está, ahí está Pepe lo que decíamos. Cuando un partido está cerrado, es una pelota parada la que abre. Atlético aprovechó un córner y el buen enleamiento de Palomino y puso a Atlético uno a cero. Vamos, muchachos, a tratar de aprovechar cada pelota que tenga porque son muy importantes. Sí, ahí creo que también alguna responsabilidad del técnico debe haber, ¿no? Porque levantó las dos manos Barbona y evidentemente es algo que han laburado en la semana. Lo que pasa es que, claro, falta después pericia a la hora de ejecutarlo, ¿no? Seguramente en la semana lo practican 5 o 6 veces y algunas deben salir, pero después hay que ejecutarlo con calidad durante los 90, ¿no? Atención que viene el conjunto boliviano, ¡el centro cabezazo! ¡Ay, ay, ay, empató! Empató Wilserman, el cabezazo del Moreno, Gilberto, el ingresado, y se pone uno a uno el conjunto boliviano, gol de Jorge Wilserman, con todo lo grita, el número 19, el ingresado, Gilberto, lo pone uno a uno, Gilberto Álvarez, así se llama este jugador, Gilberto, le dicen aquí en Bolivia también, muestra su remera, creyente el hombre, uno para Wilserman, uno para Atlético, justo cuando el cura nos traía el recuerdo de la mala ejecución de Barbona y se vuelve a repetir la historia increíblemente, cura. Bueno, es así, lo que estaban mostrando los dos equipos, un Atlético ordenado, bien parado, y Wilserman moviendo la pelota y tirando centro de los dos lados, era hasta que acierte la cabeza de alguien, esta vez acertó con la cabeza del ingresado Álvarez para poder convertir, y bueno, te decía anteriormente, una pelota con una implicencia total, se perde una pelota parada, otra vez Atlético Tucumán, se viene el contragolpe y pone el empate para el equipo boliviano. Atención que Wilserman resiste a los guerreros de la Valle, el resiste Atlético, pero una más tiene que tener, tiene que salir un poquito más, perder el miedo post empate, y tratar de ganarlo, es la noche de acá, es la noche Atlético, se ve Wilserman por la derecha, lo quiere ganar en el conjunto local del centro del área, el cabezazo de Gilberto, pero cortaba bien la defensa, le quedó Guillermo Acosta, vino para Di Plácido, buen partido Di Plácido, le hace rebotar en uno del conjunto boliviano que la recuperó, y ya va tocando atrás para Centero, Centero le va a tocar para Machado, Machado abriendo la pelota de izquierda para Rudy, Rudy abriendo nuevamente el sector izquierdo para Bergesse, el centro de Bergesse, el cabezazo, ay, 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 Lucchetti. Gol de Wilserman, otra vez el moreno, Gilbert Álvarez, no, este es el otro moreno, Luis Cabeza, lo cierto es que vino la jugada por la izquierda, Lucchetti voló tarde para la foto, era una pelota casi al área chica para mí, tiene responsabilidad el arquero en esta, se pone Wilserman 2 a 1 arriba, cuando tenemos ya, en este momento, 27 de la segunda mitad, cura. Y bueno, te lo voy a decir de nuevo, Pepe, Atlético se tenía que tranquilizar y se tenía que ordenar, porque esto en el primer tiempo Wilserman llegaba por todos lados, y no le sucedía esto, porque Atlético tenía bien cubiertas las orillas, bien cubierto por el medio, se descuidó, le volvieron a llegar por afuera, y esta vez volvieron a encontrar, pero esta vez, la cabeza de Alba, de Cabeza, la mira, la cabeza de cabeza, se descuidó Bianchi, se adelantó, lo anticipó, y con un cabezazo no tan fuerte, pero si preciso, le cambió el palo a Lucchetti, y ahora Atlético a remarla de nuevo, y ahora Atlético tendrá que salir a buscar al empate. Tiene que quemar las naves el decano, insisto, más allá del error defensivo, que lo dejan triangular a Wilserman por la izquierda, hasta que tira al centro verllese, hay un error también de Lucchetti, lo que vuela solamente para la foto, espera que la pelota le pique con lo rápida que está la cancha, con el agua que ha caído, creo que reacciona tarde y mal el Lucchetti, en esta, va a buscar el decano ahora, con Sanpedi, le hace rebotar en uno de Wilserman, tido de esquina para el decano, dale, despabila que amor, se retira verllese el argentino, uno de buen rendimiento sobre todo, en la segunda mitad ingresa Enrique Díaz, uno de marca, para aguantar lo poquito que quiere, obviamente para hacer correr el reloj, veremos si ediciona algún minutito más el árbitro, por este cambio, cuando esto se va a terminar señores y señor, ha ganado Jorge Wilserman, ha perdido Atlético 2 a 1 por Copa Libertadores. Lo vivió por Antena 8, 98.1, los relatos de José Pepe Tricánico, comentarios, Daniel Curita Molina. Cura, me quedo con mucha bronca, porque me da la sensación de que se hubiera sido un poco más atrevido Atlético, como fue en el momento en el que marca el 1 a 0, en esos momentos iniciales de la segunda mitad, que le permitió conseguir esa ventaja mínima que tuvo, si hubiera sostenido esa fachatez y ese atrevimiento, incluso si lo hubiera tenido un poco también en el primero, donde se lo ha dejado muy solo a San Pedri, capaz que era otro en el escenario, un Wilserman que tiene muchas limitaciones, que tiene muchas dudas, sobre todo en jugadas claves, en las dos áreas, pero que con los morenos Álvarez y Cabeza le alcanzó con algunos pelotazos cruzados, como decía nuestro comentarista, para llevarse este 2 a 1 frente a un Atlético que ha mostrado unas cuantas dudas, sobre todo desde su técnico, desde el banco de suplentes. ¿Cómo lo viste, Cura? Yo coincido con vos en muchas cosas, Pepe. A ver, Atlético primero, ordenado en un primer tiempo, voy a hacer hincapié en el orden porque fue lo que mejor produjo Atlético durante todo el primer tiempo, porque el Wisterman intentó atacarlo por los costados, por el medio, nunca pudo ingresar, más allá de que haya tenido la pelota, pero Atlético nunca lo incomodó para nada, salió el segundo tiempo, Atlético siguió igual y se encontró con un gol, ¿sí? Se encontró con un gol. Y cuando más se tuvo que estar más ordenado, perdió el orden, ¿sí? Más allá de que el técnico Mosquera haya acertado con el cambio en este gol, en este caso poniéndolo a Álvarez, ¿sí? Sabía que Atlético, que el Wisterman le tiraba pelotazos cruzados para debordar y tira al centro. Era hasta que encuentre la cabeza de alguien, esta vez se encontró la de Álvarez y Atlético empezó a perder el rumbo, perdió el rumbo del orden y eso creo que fue por ahí uno de los atonantes de los goles del Wisterman. Por el otro lado, creo que Atlético, de pasar a ser respetado, ya Atlético pasó a respetar al equipo boliviano, porque si me decís que este equipo fue el que le metió seis goles a Peñarol, está lejos de lo que demostró hoy. Un equipo intrascendente, que no tiene las grandes figuras, que corre, pero no le encontraba la vuelta. Creo que le supo encontrar cuando Atlético se desordenó. Atlético-Tucumán mezquinó, tuvo que hacer esos cambios muchos antes porque era un rival que se los podía debatir, pero no se demoró conozcando y como dijiste vos Pepe, quiso hacer lo que no hizo casi 80 minutos en los últimos 10 minutos para juntarlo al Pulga con San Pedri, para que Bebe Acosta pueda entrar a jugar con Molina. Creo que se demoró en ese lado, perdió la pelota y Wisterman lo atacó. Lo atacó y creo que se llevó más los dos puntos o los tres puntos merecidos, pero más por lo que fue en el envión anímico que por los futbolísticos, porque en los futbolísticos Wisterman no demostró nada. Atlético perdió el orden, creo que esa fue la clave, la cual hoy se viene con un resultado negativo a la provincia de Tucumán.